Aquí me encuentro en esta cantina Muy deprimido y sin saber qué hacer Por un amor que fingió quererme Y que un día de mi lado se fue Mucho la quise, mucho la amaba Pero esto de nada me sirvió Por eso ahora, entre las copas Busco olvidar la que traicionó Mi alma entera y mi pobre vida Y que muy solo ella me dejó Sirva más trago cantinero aquí a esta mesa Que lo que quiero es matar pues mi tristeza Sirva trago cantinero aquí a esta mesa Que lo que quiero es olvidarme de ella Más no me importa que me vean bebiendo Lo que me importa es poder calmar mi pena Más no me importa que me vean bebiendo Lo que me importa es poder calmar mi pena De qué le sirve a uno querer tanto Si cuando menos piensa ya se van Dejando el corazón solo y herido Y sin saber a dónde llegar Triste recuerdo que me atormenta Y que me embriaga sin compasión Por eso ahora, entre copa y copa Busco olvidar la que traicionó Mi alma entera y mi pobre vida Y que muy solo ella me dejó Sirva más trago cantinero aquí a esta mesa Que lo que quiero es matar pues mi tristeza Sirva trago cantinero aquí a esta mesa Que lo que quiero es olvidarme de ella Más no me importa que me vean bebiendo Lo que me importa es poder calmar mi pena Más no me importa que me vean bebiendo Lo que me importa es poder calmar mi pena Más no me importa que me vean bebiendo Más no me importa que me vean bebiendo